Juan Zurita ganó en 2007 una de las becas endesa de la Diputación Provincial. Durante estos cuatro años se ha estado trabajando en la exposición que hoy se ha inaugurado en el Museo de Teruel. Human Cartography es el resultado de un proceso de creación en la que el artista se ha basado en vídeos de los que se desprenden escenas que ha plasmado en 25 óleos. Juan Zurita ha desarrollado su formación en Zaragoza y en Barcelona. En el año 2007 fue becado por la Diputación Provincial una beca que probablemente su prestigio vaya más en quién compone, quién otorga esa beca en ese jurado de endesa con personalidades muy importantes de lo que es la crítica y lo que es el mundo artístico en nuestros días y en ese sentido nosotros sentirnos enormemente satisfechos. Las escenas al óleo están pintadas con colores muy específicos que recrean las luces de neón y los artificios de las grandes urbes, escenario de su obra. El artista intenta representar el modo de vida acelerado y consumista del ser humano. La individualidad que sumerge a las personas en una oculta soledad camuflada en multitud de lugares de ocio y entretenimiento que esconden las emociones, los sueños e ilusiones de cada uno. Se deja ver en los paseantes de sus cuadros. Nada sabemos de cada uno, pero mucho de la realidad actual. Una información de la que disponemos todos, pero que no sirve para saber quiénes somos. Es un retratista, lógicamente y por fortuna, de su tiempo. Su tiempo que es el nuestro, como es evidente. Juan refleja en su obra el estilo de vida, podemos decir el espíritu, quizá el modo de entender la existencia. Ya no es que sea una crítica, sino es lo que hay, por lo menos es lo que veo. Además, viniendo de un entorno rural, entre comillas, siempre eso. Se ve más aún la diferencia cuando te encuentras de repente en una ciudad y ves lo que está basando en ella. La globalización, o sea, tanto en qué ciudad estés, los cuadros son imágenes extraídas de Londres, París, Berlín, Barcelona, Madrid, y siempre se podría decir que es la misma imagen, ¿no? Es esa, no sé, son esos paseantes, entre comillas también, en ese contexto de tiendas, de consumo, de ocio. Aunque es una muestra concreta, una cartografía humana, la exposición en verdad es abstracta. Las personas que aparecen no tienen nombre, ni destino, ni dirección. Pero su rutina y su camino son los mismos en cualquier gran ciudad del mundo. De ahí la universalidad de sus cuadros. Exactamente es para remarcar la visión de globalización. O sea, el inglés es el idioma ya casi universal, así que era para remarcar eso. Tanto eso como los títulos. Los títulos son referencias. Ahora casi lo impersonalizamos todo y también es una manera de enfatizar este punto. Las imágenes de sus cuadros están extraídas de vídeos, en muchas ocasiones tomados casi al azar o con muy poca premeditación, casi de un modo automático. Es decir, consiste en situar una cámara en un cierto punto y grabar las imágenes de aquello que sucede, de aquellas personas que se mueven, que circulan, que van de acá para allá. No sabemos casi nunca a dónde o con qué objetivo, pero nuestra vida en estos momentos es así. La exposición ha sido organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y puede verse en el Museo de Teruel hasta el 6 de marzo.